Y en otra información, el Partido Revolucionario Moderno podría entrar en la disputa por el espacio en el Congreso Nacional de la Magistratura que le corresponde a la organización política que en el Senado ostenta la segunda mayoría. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos explica por qué. Adelante, Yarilis, buenas tardes. Muchísimas gracias. En efecto, y es que según reveló la vocera de los senadores del Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, un equipo jurídico de esa organización política analiza el texto constitucional para determinar si podría corresponder a ellos ese puesto en el entendido de que el presidente del Senado es de un partido distinto. El presidente y luego la segunda mayoría es quien representa. Como nosotros somos la mayoría en el Senado, siempre tiene que ser de un partido distinto al presidente del Senado en principio. Y el partido distinto somos nosotros. Y ahora vamos a ver cómo se articula todo con la fuerza del pueblo y con el PLD. Sin embargo, los senadores de la fuerza del pueblo advirtieron que la ley es clara cuando se refiere a la segunda mayoría, además de que el espíritu de la misma es que haya participación equilibrada en este importante órgano de poder. ¿Quién impuso el presidente del Senado? Le pregunto ya a ustedes. ¿Quién lo impuso? ¿Fuimos nosotros la fuerza del pueblo o fue el PRM? Entonces, el espíritu de este articulado de la Constitución es que el Consejo de la Magistratura esté debidamente representado por todas las fuerzas. Ya el PRM tiene un miembro del Senado en el Consejo de la Magistratura que se llama el presidente del Senado impuesto por esa primera mayoría. Mientras tanto, entre PLDistas y pueblistas sigue la disputa, pues ambos se atribuyen ser la segunda fuerza política en la Cámara Alta. Nosotros estamos dispuestos a que se congela el infierno, pero no hay posibilidad ninguna de que la representatividad del Consejo Nacional de la Magistratura le pertenece a la fuerza del pueblo. El espíritu del constituyente lo que quiere es que a la hora de elegir las altas cortes haya una representación de las mayorías y la mayoría la da el pueblo dominicano, que es el soberano. Según lo que establece el artículo 78 de la Constitución, el senador en formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura debe pertenecer a un partido o bloque de partido distinto al del presidente del Senado y ostentar la representación de la segunda mayoría. Esto da la información desde el Congreso Nacional. Así retorno contigo. ¡Gracias!